Nos vamos a exteriores para ampliar sobre un tema que planteaba en la apertura Belén-Salvanía y que tiene que ver con una nueva vacuna que existe, que es para los más pequeños, que no está todavía en el calendario. O sea, es una vacuna que los padres deben pagar. Vamos a contar un poquitito de qué se trata, cuáles son los valores, cuál es la recomendación de los pediatras. ¿La aplicamos? ¿No la aplicamos? Todo tuyo, Belén. Contanos, a ver. Claro, Sonia, y con esto que vos decías recién, es una vacuna que no está todavía dentro del calendario nacional, que los papás la tienen que pagar, pero por supuesto que antes que nada es una decisión muy personal. Y esto que decíamos, es una cepa del meningococobé que tiene que ver directamente con la meningitis, por eso en este caso estamos con algunos de los expertos. La pediatra y neonatóloga Lina Di Marco, bueno, nos va a contar, en principio, como pediatra, como profesional, ¿se está recomendando poner este tipo de vacunas? Buen día, Lina, gracias por recibirnos. Yo particularmente a mis pacientes se las recomiendo. Todos los que puedan llegar a acceder a la vacuna, la puedan pagar, o que se las cubra a su obra social, se las recomiendo. Bien, ¿qué es lo que previene esta nueva cepa del meningococobé? Esta nueva cepa sería una cepa que no está incluida en la vacuna obligatoria, la famosa vacuna neumocóxica conjugada que ya conocemos, que está dentro del calendario obligatorio de vacunación, sería una de las cepas que produce meningitis, sería el meningococobé, que no está dentro de la vacuna obligatoria, y que lamentablemente es el más frecuente para producir esta enfermedad, ¿no? En el año 2016 hubo 80 casos en Argentina de meningitis, y el 55% de los casos fue a meningococobé. Bueno, en su caso es una de las referentes acá del vacunatorio. Sonia, recordamos que estamos en un vacunatorio privado de la ciudad. ¿Ya han papás que han venido a aplicarse esta vacuna? ¿Y de qué costo estamos hablando? Sí, 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 han venido, se han colocado la vacuna. Esta vacuna es muy reciente, es muy nueva, así que hace un par de meses que salió al mercado, y tiene un precio de 2.500 pesos en forma particular. Algunas obras sociales la están cubriendo, cubren un porcentaje, que eso es muy importante, más allá que no es obligatoria, pero la cobertura es buena a la hora de hacer un balance, de colocar la vacuna o no, más allá de todos los pros que tiene una vacuna. Y la tenemos disponible desde el primer día, y realmente sí, se está colocando bastante. Bien. Bueno, como doctora, como pediatra, recién, bueno, usted nos decía, se la recomiendo a todos mis pacientes, ¿cómo se contagia la meningitis y este tipo de cepas? ¿Por qué es tan peligroso, no? Estamos hablando de la cepa del meningococo B, ¿correcto? Todas las cepas del meningitis son peligrosas. El tema del meningococo B, que es el más frecuente, es más de la mitad de los casos, es por meningococo B. El meningococo es una enfermedad que produce meningitis o meningococcemia, que es una enfermedad sistémica que es muy grave, no es frecuente, pero es muy grave, con alta mortalidad y con alta tasa de secuelas. Por eso es importante vacunar a los chicos. Y se contagia a partir de gotitas de saliva de personas que pueden ser o portadores sanos, la mayoría de los casos, o sea que son gente que tiene la bacteria en su garganta y no tiene ningún síntoma, y la mayoría de los casos a través de una persona enferma. Bueno, esto que usted recién nos decía, bueno, con respecto a ponérsela, ¿se creen que esto próximamente va a estar dentro del calendario de vacunación nacional? Porque, bueno, es una vacuna a la que no todos los papás tienen acceso, ¿no?, por el costo. En una nota que dio la doctora Gentile, que es la directora de Epidemiología del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires y que es parte del Comité de Inmunizaciones de la Argentina, habló de que, como es una vacuna muy nueva, todavía no hubo tiempo de agregarla a la agenda del Ministerio de Salud, pero que está pensado en charlarlo y ver la posibilidad de incluirla en el calendario obligatorio. Lo que pasa es que no ha habido tiempo y son todas cuestiones de agenda y presupuesto nacional. Bien, y la última pregunta, bueno, ¿a partir de qué edad se le recomienda a los papás, bueno, que apliquen este tipo de vacunas y si tienen alguna contraindicación después de haberla aplicado? A partir ya de los dos meses se puede colocar. La mayoría de los casos es en menores de nueve meses, o sea que está indicada a partir de los dos meses colocar la vacuna. El esquema de vacunación depende de la edad de comienzo. A partir de los dos meses se hacen tres dosis con un refuerzo, a partir del año se podrían hacer dos dosis. Y de los seis meses al año, dos dosis y un refuerzo. El esquema por ahí yo lo manejo bastante de paciente a paciente según las posibilidades. En Reino Unido ya están usando un esquema de dos dosis y se vio una tasa importante de cero conversión. Así que por ahí se puede llegar a ajustar según la posibilidad de vacunación de la gente. Digo, esta sí es la última. ¿Qué se le dice a los papás que no tienen la posibilidad hoy por hoy de invertir este dinero? Porque también está esta opción y uno escucha, bueno, la vacuna es importante, previene muchos casos. Es una enfermedad que lamentablemente en muchos de los casos es letal. Digo, también hay que llevarle tranquilidad a aquellos papás que lamentablemente no la puedan hoy aplicar. Por eso, yo en esos papás pregunto si por lo menos se puede colocar una dosis antes del año y después realizar algún refuerzo después del año de vida como para por lo menos tener algo de inmunización a los chicos. Bien. Recordamos el precio, nos dijiste, de la vacuna, 2.000. El precio de la vacuna en forma particular es de 2.500 pesos. Bien. Esto en todos los vacunatorios privados maneja el mismo. Sí, sí, sí. Es un precio, estipulado es un precio Cairo, un precio que debemos manejar todos y de acuerdo a eso algunos descuentos con obra social. Gracias, Cé, a las dos. ¿Velencita? Bueno, Soli, ahí sí te estoy escuchando. No, te hago una última pregunta porque hablaban de los dos meses de vida al año y un poquito más del año. Si el niño ya tiene más de 2, 3, 4, 5 años, ¿también se le aplica o ya no está a tiempo? ¿Escuchaste la pregunta? Si el niño tiene más de 2, 3, 4, 5 años, ¿le aplicamos o no la vacuna? Sí, yo la recomiendo. Por más que los chicos tengan más del año o más de 5 años, se puede aplicar también en adolescentes y disminuiría el estado de portador sano. O sea que también tendría un efecto de rebaño que se llama de protección a chicos no inmunizados al disminuir la cantidad de gente que porta la bacteria en la garganta. Claro, o sea, de los dos meses hasta qué edad? 50 años se puede colocar. En personas que tienen inmunodeficiencia está indicada también. Claro, pensábamos que era quizás hasta niños de 3, 4 años. Bueno, pero ahí la respuesta, es importante para los niños que no la tengan, desde los 2 añitos se puede aplicar hasta, bueno, personas adultas. Y esto que tiene que ver, Sonia, con una enfermedad tan fuerte como es, como que los casos son muy elevados y que, bueno, también lamentablemente las secuelas son muy importantes en caso de contagio y también tiene una alta tasa de mortalidad. Así que, bueno, es una vacuna para tenerla en cuenta. Lo más importante y lo que se espera es que, por supuesto, y que cuanto antes se incorpore al calendario nacional para que todos, todos los chicos o adolescentes tengan la posibilidad del acceso a aplicársela. Así es. Sí, ya son varias las vacunas que están fuera de lo que es el calendario que muchas veces proponen los médicos y todas rondan ese precio, ¿no? Aproximadamente los 2.500 pesos. Que una familia, frente a determinada situación, dice, no sé, prefiero ni irme de vacaciones y aplicarle una vacuna al niño, pero muchas obras sociales cubren y por ahí no lo comentan porque, bueno, se pueden ahorrar el dinero, pero si uno va a la obra social y consulta por estas vacunas que están fuera del calendario, es muy probable que o la cubran al 100% o puedan cubrir un porcentaje importante, aunque tal vez no tenga la discusión. Así que lo bueno es también quienes posean obra social, consultarlo y quienes no, aguardar que ya seguramente va a ingresar en el calendario en poco tiempo. Las del calendario hay que aplicarlas todas. Bien, Melencita, bueno, muchas gracias y saludo a las profesionales. Como no serán mandadas. Hasta luego. Hasta luego.